Bienvenidos a todas las personas que van a ver esta presentación de este libro Dos Amigos por un Sueño, la historia de los bomberos de Luján de Curo Un libro escrito por nuestros dos vecinos, Ichele French y Ulises Vitale que tuvieron un sueño alguna vez, hace ya 52 años atrás Este sueño se fue transformando y ellos no solo tenemos en Luján un cuartel de bomberos sino que también se atrevieron a escribir esta historia y a contarnos esta historia en este libro que estamos presentando hoy Bueno, hoy están con nosotros como parte de nuestra biblioteca Yo soy la directora de la Biblioteca Alberdi de Luján Está por parte de la comisión el señor Miguel Títiro, quien es nuestro vicepresidente Nos acompañan Ichele French y Ulises Vitale Que son estos autores, que son estas personas que tanto han hecho por nuestro departamento y que hoy la verdad es un gran orgullo presentar junto con ellos este libro que cuenta un montón de historias de nuestro departamento un montón de historias de vidas y bueno, yo creo que es para quienes nos gustan las historias de la ciudad y de los pueblos Esto es algo que merece ser leído, merece ser consultado Y bueno, básicamente agradecerles y dejarlos con Miguel Títiro por parte de la comisión de la biblioteca y que también en algún momento formó parte de la comisión de bomberos Bueno, buen día Miguel, buen día Ichele, buen día Ulises Buen día directora, buen día Rubén Isaac y Ulises Sí, es verdad, tuve el gusto, el honor de participar en un tramo hace 10 años, me parece, un poco más de la comisión directiva y ver cómo trabajaba una entidad señera una entidad, no sé, debe ser de las más importantes de la zona Cuyo, lejos y del país también Pidámosle a Rubén, que está en Córdoba que nos rememore cómo empezó el libro cómo fue las primeras escaramuzas para hacer el libro Gracias Miguel, gracias a los dos que nos acompañan gracias a la biblioteca, a la municipalidad Bueno, ahora que presentamos el libro el otro día personalmente, y creo que Ulises esto lo comparte hemos tenido una satisfacción y un estado de ánimo y de agradecimiento para todos los que han colaborado en esto que a mí personalmente me han llenado de orgullo, de emoción porque los cientos, cientos y cientos y yo diría miles, porque lo puedo demostrar lo tengo en escrito en Facebook, en Twitter, en cartas, en notas en el celular, en el teléfono fijo, personalmente la familia, nuestros hijos, los amigos se han visto reflejados en el libro porque ahí no solamente contamos esencialmente lo que es el cuerpo bombero sino que nos hemos defendido cómo empezó cómo nació, cómo fue la historia pero cuando se estaba por cumplir los 50 años Ulises me dijo che, dice y si te escribimos un folleto un boletín no, te escribamos un libro escribir un libro no es tan fácil nos tardamos dos años dos años y algo creo que es un poco más y entonces empezamos una historia de que yo le escribía algo y él me escribía algo y eran frases hagamos esto hagamos lo otro pongamos así que se yo pero eso está muy divertido nosotros empezamos a escribir el libro empezamos por el título cosa curiosa historia del cuerpo bombero los bomberos voluntarios no, este mira, si yo te muestro que tenemos miles de correos miles de correos que durante dos años que durante dos años han ido y vuelta nosotros que hemos estado tres, cuatro, cinco horas por día o más durante esos dos años y tanto mandándonos cartas fotos recortes de diario y empezamos a contar historias yo me fui al cuartel un día y le pedí al secretario que estaba ahí le dije Ulises préstenme algo que esté guardado acá en el cuartel los libros de guardia los libros de guardia de la época y entonces con los libros de guardia de la época más la memoria de Ulises más la memoria mía que ya estábamos en los 80 y tanto y por ahí algunas cosas se le van a uno con los años por poner la culpa a los años de que uno se olvida de algo teníamos que ir confirmando lo que decía esto que está acá no es el libro no es el libro original pero es el primer ¿cómo le puedo decir? el prototipo este es el que yo escribí y Ulises tiene el que escribió él lo mezclamos los dos hicimos el libro y ahí empezó la historia historia de que de trabajo un trabajo de dos años y medio ahora te toca hablar a vos ahora le toca contar un poco a usted Ulises si te resultó difícil si ¿qué experiencia tuvo? antes de empezar a hablar del libro quiero hacer un poquito de historia en el arranque de este porque fue toda una cosa muy cómica diría muy linda porque nos quedamos con la vida de viajar a Palmera ¿no? Michi le sorprendió y me decía ¿qué vamos a Palmera? le digo mañana cuando te pase a buscarla le digo te digo me llevo engañado lo dije con la intriga entonces dejamos a Palmera y cuando vamos con Osvaldo Mantoban a buscarlo me dice y aquí vamos a Palmera mirá le digo Luján no tiene bomberos y Palmera que es un pueblo mucho más chico que Luján sí tiene ¿por qué no vamos para allá y a ver qué podemos hacer? y ahí nació ahí nació todo al regreso le dije íchele cuando lo dejé en su casa en la calle San Martín le digo íchele le digo esto tenés que hacerlo vos le digo y me hizo caso porque no solamente que lo hizo sino que lo hizo bien entonces entonces cuando las cosas tienen un buen fundamento una buena dirección tiene que salir bien no puede salir mal entonces íchele puso todo su empeño yo lo acompañé en todo lo que pude haciéndome lugar entre el negocio entre las expediciones y el otro hasta que llegó un momento que me tuvo que hacer cargo de la presidencia y bueno y así continuamos así empezamos entonces así formamos la comisión directiva con los amigos de la barra esa era ese fue el inicio entonces es una historia muy bonita que la hemos querido contar con íchele siendo lo más fiel posible a la realidad el caso de él comenta los primeros años que fueron los más difíciles costó mucho hacerlo mucho mucho y bueno yo me hice cargo después de otra parte el tiempo hasta ahora que estamos con ícheles seguimos nuevamente la comisión directiva y bueno en el caso mío en la parte que me corresponde a mí pedí la colaboración de distintos bomberos en las distintas especialidades para darles lugar a que hablaran de su especialidad traté de reflejar ahí la gran ayuda que significó SPAI para el cuerpo de bomberos de Luján y que después se derrama hacia otros departamentos y se va a seguir derramando y que fue un movimiento de bisagra en el cuerpo de Luján porque a partir del año 2010 que llega la primera misión de Francia con Joseph Tumeo y Frédéric Sonsier que han sido los que han permanecido siempre en cada misión en las 10 misiones que hasta la fecha han venido fueron los que introdujeron el gran cambio el gran cambio en nuestro cuartel en fin toda la última tecnología que hay en Francia para ser aplicada en una emergencia instalado en el lugar y coordinar desde un vehículo todo el accionar el accionar de todos los cuerpos de bomberos bueno eso es lo que lo que han hecho Pai entonces ahí lo que he querido es reflejar también en el hay mensajes también de la comunidad de algunos vecinos como dije también los informes de algunas de las especialidades nosotros queremos muchos a todos los bomberos con Íchele y respetamos mucho su trabajo porque es un trabajo sumamente importante importante como es dar el tiempo propio para la gente para el pueblo para el que lo necesita y sin ningún peso a cambio es todo voluntariado esto lo pudiéramos trasladar a un montón de situaciones de núcleos de gente de que hay que hacer algo por la comunidad ayudar ayudar y ayudar eso es lo que debemos hacer los argentinos unos a otros ayudarnos entre nosotros y eso es lo que hicimos con Íchele yo te agradezco mucho Íchele haberte encontrado y haber pensado en vos porque realmente fuiste el alma mater de toda esa época importante que es el inicio así que Íchele a seguir soñando bueno la verdad que a mí como el miércoles pasado y como cuando estuve leyendo el libro me vuelven a emocionar las palabras de dos personas que han entregado tanto a su comunidad agradecerles primero como ciudadana de Luján de Cuyo y segundo como directora de la biblioteca porque la verdad que para nosotros es un orgullo poder tener este libro hermoso que lo han hecho con tanto cariño y con tanto amor qué bueno saber que que en Luján tenemos en nuestra biblioteca esta obra que han hecho ustedes juntos que los escuchaba y lo escuchaba un poco también a Íchele de todo lo que tuvieron que hurgar en cajones y que buscar y la fotografía y todo lo que eso significa y después el despegue del que habla del que habla Ulises agradecerles enormemente y decir que para mí es un orgullo presentar este libro muchas gracias ¿digo una cosita? sí ¿puedo decirlo? claro, claro en la biblioteca Alberdi en la biblioteca Alberdi ahora tenemos un un retazo más de la historia de Luján tenemos los dos libros que hicimos como historia de Lujaninos ¿no es cierto? sí, sí, claro tenemos el libro tenemos el libro de Norma Coordinado de Marianetti de Gladys Guerrero entonces todo eso está conformando una historia de Luján con distintas visiones aristas pero son libros que dan la realidad de lo que es nuestro pueblo no quería dejar de pasar ese aspecto así es Líder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!